Oh, 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 M-R-E-S-Tú-Dios Oh, mi Dios, ¿cómo vivir sin Dios? Vivo sin religión, solo busco el perdón de mis pecados Dale que me sentenciaron en el estrado, he sido acusado y juzgado Oh, oh, no busco el perdón Perdón por mis pecados, ahora los lavo con la sangre de Cristo O Dios, o Jesucristo, es el a Dio que existe O por Jesucristo, esto insisto, digo lo que digo Si tu corazón está vacío, tu vida perdida, yo también estoy perdido Pero ahora sigo el camino de Jesucristo Dios, ¿cómo viví? Dios, solo busco el Espíritu Santo que llene mi corazón Porque en mi vida me siento vacío, me siento perdido Oh, mi Dios, ¿cómo viví? Mi Dios, si no hay camino a la salvación en la ciudadesión Veo muchos en pecado y perdición, pero no soy nadie con el punto de exclamación Llega el día del apocalipsis, como lisis, vinimos en crisis Se fue la pandemia, ahora vivimos una guerra, guerra, nueva era, nueva mierda Como todo nos afecta, ya no queda nada más Solo es luchar y luchar, voy a batallar y seguir luchando Seguimos luchando y batallando día a día, a diario El escenario, dale que por tu mano tus pecados ya serán juzgados Ahora veo si sería perdonado, exclamo, exclamo Oh, mi Dios, ¿cómo viví? Viví sin Dios, buscando la salvación en la ciudadesión Vivimos viendo calles de oro, buscando cuches inflamantes Tu tienes un Mercedes, ven, oh Dios, ¿cómo viví sin Dios?